y bueno para iniciar este vídeo quiero agradecer a todos los suscriptores que siempre siempre nos apoyan de una o de otra manera el apoyo siempre está verdad hoy quiero darles gracias buenas tardes quiero agradecer a las personas que comentaron en el vídeo anterior y que se comunicaron al número del canal para darnos la información sobre las atenciones que cómo es el proceso verdad de para para ir al hospital federico mora por primera vez si viera quiero contarles que esto funcionó de una manera tan positiva que nosotros ya tenemos prácticamente la cita verdad ya sabemos cómo es que tenemos que llegar qué es lo que tenemos que llevar y a qué hora y toda la información que necesitábamos les agradecemos de todo corazón a los suscriptores que se comunicaron al canal y que nos dieron todo ese tipo de informaciones verdad sobre todo suscriptoras mamá e hija ustedes sabrán de quién estoy hablando les agradezco de todo corazón porque ustedes pues ya nos informaron desde el principio hasta el final entonces ya tenemos el día martes vamos a ir a la capital vamos a tomar la tercera opción que sería esta verdad yo de llevar al chino al federico mora esto ya son tres cómo se dice tres soluciones que hemos tratado de buscar y vamos a ver qué es que que surge de todo lo que queremos aquí es el bien balance exacto y ya no gastar que hay posiblemente pues podían darle todo gratuitamente y como sabemos que el capo de la remesa no son para toda la vida y creo que vamos a dar una pausa porque bueno como les decíamos entonces ya tenemos la fecha para ir y pues primeramente dios es lo que en lo que estábamos era de que lo que buscamos todos en todo caso verdad es siempre buscar la mejor solución al precio más económico a que siempre como dicen ustedes en algunos comentarios es tirar el dinero a lo más que pueda verdad buenas tardes doña Olga y como sabemos pues las remesas no son permanentes para cada caso sabemos todo el trabajo que pasa a la china para poder traer su alimento verdad porque es solita ella la que está trabajando ahorita entonces quisimos prepararnos para un futuro verdad donde cuando el chino ya no tenga ayuda entonces ella ya va a estar recibiendo el medicamento con la conciencia tranquila de que ella va a seguir recibiendo su medicina 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 bueno no para ella sino que para el chino medicamento para el chino así que hoy venimos gracias de parte de reina quintanilla del estado de virginia y envió una remesa de 400 quetzales le compramos un poquito de víveres y tratamos la manera de dejarle un poquito en efectivo para que también le pueda servir en algo bueno buenas buenas Ahí está el chicho ¿Cómo está el chino? Calidad o no? Espera, me debo bajar eso Chino, puedes agarrar ¿Cómo está Miguel Ángel? Por aquí ¿Calidad? Por aquí ¿Cómo se ha aportado? Por aquí maliado ¿Por qué? Calidad, afuera, afuera, adentro ¿Pero se ha aportado bien? ¿Pero se ha aportado bien? ¿De verdad China? ¿Se ha aportado bien? Sí, solo a ver quiere salir y como no lo sacamos porque me da miedo ¿Porque se puede ir? ¿Dónde quiere ir, Miguel Ángel? ¿O dónde quiere ir? A Chambiá ¿Y usted qué trabajaba? De todo ¿De qué trabajabas? De todo un poco ¿De qué trabajaba? ¿No te recordaste? Cortando caña y cortando semillas De agarreros Cortando caña y cortando semillas Es lo que se dedicaba ¿Usted fue pila de Miguel Ángel? ¿Tiene que regresar a hacer pilas otra vez? ¿Cambal, güey? ¿Pero que sí? No, algo así yo lo permito Dice el 4 Sí, yo lo permito Sí, yo lo permito Bueno, China, fíjate que... ¿Cómo sí? ¿Qué dijo? No sé ¿Qué tenía y traía y piste y qué dijo? Así dijo Hoy traemos una solución para tu vida, va Nancy Venga Nancy y lanza a comentar China, fíjate que... Ya conseguimos la cita para llevarlo a la capital Entonces lo único que tienes que llevar es tu DPI, el de él y el medicamento que toma Ah, bueno Todo lo que él toma ¿Oíste? El martes nos vamos ¿El derecho? No El martes de esta semana ¿Esta semana que entra? Ajá ¿Oíste? Solo la hora te la vamos a decir Ajá Mañana Porque estamos viendo otras cosas que tenemos que llevar también Ajá E ir a hacer allá otros mandados más que todo, Van a hacer Ajá A doble mandado Ajá Entonces ¿O Miguel Ángel nos va a llevar? ¿Deña Ángela? Al Federico Manda Pero sí No le va a dejar porque a mí no me gusta Él lo va a cuidar, por él lo está cuidando Ya le dije que lo fui Sí, yo lo soltamos aquí ¿Y qué dice? ¿Quién lo quiere cuidar? Vamos a ir al Federico Mora Ángela, usted lo va a cuidar No, nosotros estamos aquí pues Vamos a ir a hacer esos exámenes Allá si no quiero aceptar ¿Oye? Bueno ¿Oye? ¿Qué le dijiste a China? Yo le dije que si ella no quiere internarla en el hospital Pues que se hagan responsable Y que me dejan libre de trabajar Porque yo necesito igual trabajar ¿Pero te irías de aquí o seguís aquí? No, sigo aquí Vivo trabajando ¿Y ella ya no te quieren dejar trabajar? A veces regañan pues Porque a veces ya tarde A ver, cuando hago la voz Sí Sí No, no 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 Se puede Miren mam Pero también los nenes tienen que comer ¿Verdad? Sí ¿Qué comen ellos? Ellos tienen que comer ¿Qué van a comer ellos? Y hay que pagar aquí la renta también Sí Y tienen que pagar el alquiler también Doña Mi cuñado no mira si hay o no hay Él pide y ya Se acabó Y se acumuló la deuda Bendito Dios Que Dios me ha bendecido Desde lejos Ha venido mi apoyo Y se ha cancelado la casita Si no imagínense Y ya ellos te siguen cobrando Y no quieren que vaya Ellos no ponen la mano La conciencia Pero Dios sabe Dios me ha bendecido A qué extremo Llegué y pagué un poquito la renta Porque si no No pago y sube, sube, sube Y nunca salgo Y le doy gracias a Dios Por el apoyo que me tienen La amistad que ellos me tienen Bendito Dios Y yo los bendigo Donde ustedes me van a ver Ahí si en qué lugar Yo no los conozco Los bendigo Y que Dios les rame bendiciones Donde estén Porque me han ayudado Y yo estoy muy feliz Igual la salud La salud de él Si me interesa también Porque si me duele Porque eres el papá de mis hijos Cuando no Quiero que se le van Si no te interesara Lo primero que hubieras hecho Era jalar tus maletas Tus hijos y te vas ¿Verdad? Claro Pero ya mira cuántos meses Y luchando Muchas mujeres Lo que me dicen Ya hubiera tirado la toalla Pero yo no Yo no Yo hago por mis hijos Tiempo es gratis Para las manos Para doña Ángela Ve a mamá Ve a mamá Ve a mamá Mire La otra semana Solo la cita Lo vamos a llevar No lo vamos a dejar Está bueno Gracias Dependiendo lo que diga el doctor ¿Oyó? Porque también tenemos que pensar En la seguridad de los niños Y de usted misma No me molestan Dormiendo Fue conmigo A traer unos tomates Pico Y Con cebolla Y sacó mi tortillo Y comió Vos ya estás viendo Que él ya está actuando Más o menos O igual Pues el desastre Que decía antes Ya no No Ajá Que le dije Desarmar Que se sube sin la casa Que gritos Que esto Un desastre Porque para mí Es un desastre Porque uno ya no puede vivir Tranquilo Sabe que tanto habla Pero ahora Se está ahí Cuando él quiere Y se quiere salir Sal Ajá Lo sacamos afuera Vaya mamá Son los suscriptores Los que envían Todo Ajá Va Entonces mira Que oscuro Yo me duelo Mi hija ¿Por qué puedo hacer? Yo no quiero que se separe El Adiós Él era el pino Cuando él estaba salvo Yo le decía Buscame casa Vamos Yo lo busco mejor Mi mamá vale Me decía Nunca le da a mis hijos Jamás el día Por el amor Este le tiene a su mamá Se quiere mucho Bueno Por lo menos Como decís vos Ya no hace todo El desastre que hacía Eso quiere decir Que el medicamento Está Tal vez poco a poco ¿Verdad? No rápido Pero se está viendo El resultado Y como ya viste Que la doctora dijo Que mínimo un año Para ver un poco De resultado Entonces hay que tener Un poquito de paciencia ¿Verdad? Pero con que ya no haga Lo que hacía antes Pues ya siento Que es un gran paso También va Pero no vayan a dejar De darle el medicamento Por ningún momento Y así como lo dicen Tres veces al día Para que él esté tranquilo Exacto Pero si Bueno Chiena Te vamos a enseñar Que trajimos Venite Gracias Ven a mamá Ven a mi Despacio Por qué Bueno Entonces ¿Qué será la nena? Sí La mire ¿Qué será la nena? Sí Saque mamá Todo lo que viene Es de ustedes Trajimos cereal La china Pues sí china Entonces sí Se ha calmado El chino Sí Es diferente Pues porque Ya no desarmaba Anteriormente le conté Que encima La casa anda Jesús Jesús caminó De aquí Para allá Y a veces Quería tirar Para abajo No Yo recuerdo Que cuando nomás Venimos Él hablaba más Incoherencias Que algo real Ahora yo siento Que ya habla Cosas más Verídicas Que incoherencias Y ya no habla Mucho Don Miguel Ángel Hoy qué día es No Qué día es hoy No Qué día soy Intercordada A media semana Jueves ¿En dónde estamos Don Miguel Ángel? Su casa ¿Y todavía se duerme ya? Sí No te vayas a A tener a él Todavía no Ay Mira que la nena Lloraba por su cama ¿Por qué? Es que yo me fui a todo Ay mi vida La cama Que ya no servía Ay mi mamá Mira Pero verdad Ahora dormís más rico ¿Verdad? Más obesita ¿Y por qué llorabas? Te acostumbraste A tu camita Pero ahora ¿Te gusta más esto? ¿Y qué dijo? Que yo pensé Que había una de su cama Quería una de su princesa Yo me iba todo de la risa Le digo Yo no Mira Tu voz no cabía ahí Le digo Sí hombre Es que por el espacio Lo vamos a retirar un poco ¿Cuál? Lo vamos a retirar un poco Eso te iba a decir Por las láminas Que te sobraron Es que eso Eso ya nos hablaba Con Nancy De comprarse una cama A cada uno Pero también vimos El espacio Entonces No se puede El domingo Lo va a hacer Y ya Lo agradece Un poquito Porque Chiquitía la casa Ajá Y ya que le sobró lámina Hay que aprovecharla Bueno fíjate que también Aquí traemos un poco De efectivo 50 70 80 85 90 Y aquí para tu cochinito Para la molida Para la molida Mira un montón de fichas Ahí está Gracias Esto fue gracias a Gracias a Reina Quintanilla Del estado de Virginia 400 quetzales Reina Quintanilla Reina Quintanilla Gracias por las bendiciones Que me han dado Por que sus apoyos Se han rindado A mi vida Les agradezco mucho Mucho Con cariño Me han tenido amistad Así que Ese amor Que me han tenido A mi vida Y a mis hijos A mi esposo Bendiciones Que Dios les bendiga No tengo Cómo agradecerle Palabras No tengo Bendiciones Donde estén Gracias Les agradezco Mucho Bueno China China podemos entrar A ver cómo están Las camas ¿No? Sí ¿Los qué? ¿Los qué? Ah no Eso no importa Ya entre Qué bonitas Las sábanas Que le pusiste Sí Son bonitas Sí A mi me gusta mi cama La casa es cubre ¿Te gusta? Sí Está bien amplia Hay que durar lo que esperaba Sí Qué bueno China Así es Qué bueno verte feliz Y lo bueno que en la camioneta Cabe Así Es mi regreso Y con tu clavo chin Todavía tiene medicamento China Sí Sí tiene Ajá Sí tiene Va Entonces Te vas Todo lo que El tome A visto Vale Solo me avisa Que Sí Vamos a Venirte a avisar Yo con Cuando Falte poquito Bueno Entonces nos vamos a despedir China Ya agradeciste Verdad Y ya dijiste Que Estás contenta Por todo lo que has recibido Igual nosotros Igual nosotros como canal Nos sentimos contentos De poder Traer esa felicidad Por medio de De nosotros Gracias al aporte Que ustedes envían Y que Dios se los multiplique Al 100 Como china No vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí los vidrios Está bueno Ahí se porta bien pues El martes vamos a ir a pasear Está bueno ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?